Inicio a la reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana número 39 del presente año, número 372 de lo que va de la gestión del alcalde Jorge Muñoz. Y como primer acto vamos a pasar la lista. Por favor. Señor Julio Manrique Sánchez Breni, Superfecto Distrital de Miraflores. Coronel PNP Manuel Roncaya Durán, Jefe de la Visión de Lucha contra la Violencia Familiar. Comandante Wilson Villalobos, Comisario de Miraflores. Comandante Alfeo Lamadrid, Jefe de la PINCRI. Señor Comandante Carlos Arroyo, Jefe de Aparentemente Turismo y su representación superior, Jiménez Valdivia. Comandante Jorge Walter Chávez, Jefe de Aparentemente Tránsito Sur 1. Comandante Víctor Hugo Mesa, Jefe de la Escuadrón de Emergencias Sur 1. Mayor Renzo Caballero, Comisario de San Antonio. Teniente Ernesto Espinosa Velaundia, Jefe de la Compañía de Bomberos 28. Doctor Ayané Bernal, Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía. Doctor Julio Aimea Quintana, Jefe de Tercer Juzgado de Paz Letrado, Juez de Tercer Juzgado de Paz Letrado. Señor José Fernando Carrera, representante de la Junta de Vecinales. Presidente. Señor Bertín Díaz Magostinelli, Coordinador de la Junta de Vecinales. Doctor Enrique Llosa, Director General del Hospital Casimiro Ulloa. Señora Gloria María Saldaño, en su representación, Fritz Torres Pozo. Gracias. Señora Sara Santillán, su gerente de Defensa Civil. Jesús Mamani Romero, gerente de Desarrollo Humano encargado. Hay coro, señor gerente municipal. Muchas gracias. Entonces, con el coro reglamentario, vamos a inicio a esta sesión de hoy, 19 de octubre. Y como lo dije, número 39 del presente año. Y 372 de la gestión del alcalde Jorge Muñoz. En primer lugar, vamos a tener el informe del secretario técnico, señor Augusto B. García. Gracias, señor gerente municipal, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv. Muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. A consecuencia de la reunión extraordinaria del día martes 16 de octubre, la gerencia de Ciudad Ciudadana, en coordinación con el comisario de Miraflores, San Antonio y los jefes del escuadrón de emergencia y de PINCRI, se elaboró un plan de acción operativa que se viene aplicando en el distrito, en cual cada una de las unidades mencionadas tiene una responsabilidad en el patrullaje preventivo en el distrito de Miraflores. Asimismo, informo al comité que el día de ayer, 17 de octubre del presente año, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en el auditorio de Seguridad Ciudadana, se presentó una delegación de 30 personas de la municipalidad de Machu Picchu, donde se les dio a conocer los siguientes temas, gestión y manejo de perros callejeros, gestión de desechos sólidos, gestión de seguridad ciudadana, con la finalidad de intercambiar conocimientos sobre la gestión y manejo de los protocolos, a cargo de los siguientes exponentes, basura que no es basura a cargo de Luis Pachas Acevedo, residuos sólidos a cargo de Martín Chumbes Guerrero, ausencia de perros callejeros a cargo de Diana Ramos Pichilinque, seguridad ciudadana a cargo del señor César Castillo Savera. Así mismo se logró resolver todas sus dudas y consultas a los visitantes de la delegación de la municipalidad de Machu Picchu. Y por último se ha recibido una carta firmada por 13 vecinos, que a la letra dice lo siguiente, señor Gerencia de Departamento de Ciudad Ciudadana, Municipalidad de Miraflores, estimados señores, por medio de la presente quisiéramos expresarle nuestras más sinceras felicitaciones por tener en su equipo a la señora Jenny Mendoza Vega, serena de su institución, quien en todo momento mostró hoy valentía y responsabilidad al prestar apoyo a un incendio muy cerca de nuestros domicilios, calle Sormate con San Andrés. Apenas ella se percató del humo que salía de la casa afectada, no dudó en ingresar a tratar de apagarlo con extintores que le prestaron a algunos vecinos. Mientras que los bomberos y personales de Serenado llegaban, ayudó a una anciana que vive en dicho inmueble que es discapacitada, a que saliera sana y salva. Cuando llegaron los bomberos tampoco dudó en ayudarlos y apoyarlos en todo momento. Su ayuda fue incondicional y valerosa, pudiendo decir quizás que hasta actuando fuera de lo que son sus funciones, porque su vida también corrió peligro al ingresar a la casa sin protección, inhalando el humo negro que había adentro para seguir ayudando. De hecho que estamos seguros les habrá causado algún daño luego de su revisión médica. Solo nos queda nuevamente darles las gracias y felicitarlos por tener tanta gente tan preparada, desprendida y dispuesta en su equipo a dar todo por su trabajo. Sin más, por el momento quedamos de ustedes atentamente 13 firmas de vecinos que viven en la jurisdicción. Eso es todo lo que tengo como informe por el momento del señor Genente Municipal. Muchas gracias, señor Vega. Tenemos a continuación el informe de la comisaría de Miraflores. Señor Gerente Municipal, Sergio Mesa, muy buenos días. Señores miembros del comisario, buenos días. El que le habla se encuentra en el día de hoy en reemplazo del comandante Villalobos, todavía que se encuentra con permiso. Sin embargo, para darles a conocer, en el transcurso de la semana, la comisaría de Miraflores ha tenido como producción un total de nueve detenidos por delitos contra el hurto, daños materiales, violencia contra la mujer, lo que es peligro común. Al momento, la comisaría continúa ejerciendo labores de patrullaje con las diferentes unidades móviles en la jurisdicción, siempre contando también con las diferentes unidades como es el cuadrón de emergencia, dirección de tránsito para lo que es los operativos de fin de semana en el bulevar. Y el caso más asaltante, de repente, que tuvimos la oportunidad de contar con los medios de... por la rapidez de la intervención y los medios de prensa sobre una persona que se dedicaba a lo que es el delito de estafa, que fue puesto a disposición de la Fiscalía oportunamente. Toda vez que este sujeto, en la jurisdicción donde cometía sus hechos ilícitos, últimamente en el distrito de Miraflores. Eso sería todo por esta semana, señor gerente municipal. Muchas gracias al representante de la comisaría de Miraflores. A continuación tenemos el informe semanal del comisario de San Antonio. Por favor. Señor gerente municipal, buenos días, miembro del CODISEC. La comisaría de San Antonio en la presente semana ha realizado cuatro operativos, personas intervenidas 390, vehículos intervenidos 64, detenidos en diferentes delitos, 7, papeletas impuestas de reglamento de tránsito 2. Es todo lo que tengo que informar, señor gerente municipal. Muchas gracias al comisario mayor, Renzo Caballero, de la comisaría de San Antonio. También tenemos información que quiere compartir con nosotros el coronel Manuel Roncaya Durán, jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar. Por favor. Señoras y señores, muy buenos días. Como jefe de la División de Protección contra la Violencia Familiar de la Policía Nacional, un especializado, yo quería compartir con ustedes, y en todo caso la ciudadanía, la colectividad de Miraflores, que esta división especializada de la policía ha constituido una red de voluntariado, de 500 voluntarias. Quienes integran esta red de voluntariado son mujeres en su mayoría que han sido víctimas de violencia, que han superado este espacio de crisis, precisamente apoyados por la Policía Nacional, y por qué no decirlo, de todo el aparato del Estado, Ministerio Público, Poder Judicial, y otras organizaciones vecinales o de la sociedad civil organizada. Estas voluntarias y una experiencia o una buena práctica, una filosofía de trabajo que he podido recoger en esta mesa de trabajo que se lleva a cabo o de sesión los días viernes, esta buena práctica puede ser replicada a nivel de todos los distritos. Estas voluntarias observan un rol de permanencia o de servicio en las comisarías especializadas de familia. Tienen un turno. Y lo cierto es que nos acompañan, o acompañan a las mujeres víctimas de violencia que se acercan a las comisarías a presentar su denuncia. Es cierto, ellas transmiten el calor humano y están sensibilizadas porque en algún momento pasaron esta situación de crisis y nos ayudan a poder nivelar la situación psicológica que en ese momento las afecta para que la policía pueda desarrollar todo el procedimiento que la ley contempla. De repente, en la próxima sesión que estoy compartiendo con ustedes, estamos ya bastante avanzados, hemos organizado un mega evento en el cual estas mujeres van a poder mostrarse como tal ante la sociedad que han podido superar esta situación de crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel. No sé si alguien de la... Ah, no, perdón. Falta el informe del comandante PNP, jefe de PINCRI. Comandante Antonio Lamadrid-Taliada. Por favor, muchas gracias, coronel. Señor gerente municipal, tenemos este buen día. Señor gerente del comité de servicio de la ciudadano, buenos días. Durante esta semana, personal de la de PINCRI, Miraflores San Isidro, ha llevado a cabo tres investigaciones respecto a detenidos por delito contra el patrimonio, por actos obscenos, así como también por delito contra la fe pública, suplantación de identidad, al que decodaron un cheque con otra identidad de una persona de sexo femenino. De mismo modo, venimos llevando a cabo los operativos inopinados, en horas también inopinadas, por la incidencia delictiva en los diversos puntos de la jurisdicción, especialmente en la jurisdicción de San Antonio, donde se ha solicitado hechos durante la semana pasada. De mismo modo, estamos en búsqueda de la información respecto a los presuntos autores, como es conocido, pues todas las personas que delinquen en esta jurisdicción provienen de otros distritos aledaños a la misma. Entonces, estamos en búsqueda de esa información y cualquier resultado se me informará oportunamente. Eso es todo lo que se tendría que informar respecto a la de PINCRI y de Miraflores San Isidro. Muchas gracias, comandante Lamadrid. No sé si alguien de la mesa tiene algún informe que dar. Entonces, pasamos a los informes de los jefes de área. En primer lugar, el jefe del área 1, señor Juan Pinzás, por favor. Muy buenos días, señor gerente municipal, integrantes del COISEC y vecinos que nos sigan por MiraTV. En la semana que ha concluido, el trabajo en el área 1 es el siguiente. Siempre con la finalidad de mantener un servicio a la comunidad sostenido y oportuno, que se ha visitado los hoteles enclavados en el área 1, realizándose entrevistas con los encargados de la seguridad, con los cuales se ha verificado el funcionamiento del POS y también se han reiterado las recomendaciones para que nos comuniquen tanto a la entrada como, tanto a la llegada como a la salida de los pasajeros con dirección al aeropuerto y poderles brindar la protección del caso. Se han continuado con operativos. En esta oportunidad hemos realizado operativos de construcción civil. Atrás han quedado los días en que encontrábamos, dentro de los obreros que trabajaban en las construcciones, personas requisitoriadas por delitos contra el patrimonio, por alimentos, hasta por tráfico, por microcomercialización de drogas. Atrás quedaron los días porque ya no se puede, no se detectan. Ya estas personas parece que se han pasado la voz de que en Miraflores hay este tipo de operativos y ya los delincuentes que vienen con esta fachada de obreros para poder arreglar las viviendas que quedan inmediaciones de la construcción ya no vienen a Miraflores hace tiempo, que no se encuentran estas novedades. En esta oportunidad hemos visitado tres obras de construcción, un total de 68 obreros sin novedad. En cuanto al patrullaje preventivo, siempre buscando el apoyo mutuo continuamos en el trabajo de patrullaje con los halcones. Este trabajo, como he dicho en anteriores oportunidades, lo venimos recetando los tres jefes de área porque en trabajo conjunto hemos puesto en información los lugares que necesitan mayor patrullaje y mayor apoyo. En este caso están ellos viniendo en horas de la tarde, a partir de las 19 horas hasta las 22. y en forma integrada con motorizados de las tres áreas están patrullando la jurisdicción de Miraflores. Tampoco estamos descuidando el patrullaje integrado con serenazgo de los distritos limítrofes como son San Isidro y Surquillo. En Surquillo estamos poniendo especial énfasis en el puente Junín, en el puente Leóncio Prado donde están llevándose a cabo construcciones que incomodan un poco el paso de los peatones y así estamos mejorando también la sensación de seguridad de los que pasan por ahí. Se han evitado tres posibles robos al detectar oportunamente en la calle General Iglesias, cuadra 5, un vehículo estacionado con la puerta posterior mal cerrada, en la calle Tacna, cuadra 6, un vehículo estacionado con la luna posterior derecha baja, y en la calle Piura, cuadra 8, se encontró un llavero completo con llaves de vehículos de domicilio. Si bien es cierto que indico que se han evitado tres posibles robos, pero también se pone de manifiesto el acertado y oportuno trabajo de serenazgo en la vigilancia que realiza en la vía pública. Detección de parantes. En esta semana se han detectado 36 parantes, lo que hace un total del mes en 129 parantes detectados y retirados de la vía pública, cooperando así con el ornato del distrito. Intervenciones resaltantes. En la calle Berlín, cuadra 10, fue sorprendido una persona que manipulaba un vehículo estacionado, a la presencia de serenazgo, huyó del lugar, fue perseguido, alcanzado, y en su poder se le encontró dos accesorios de luces intermitentes de vehículos y una llave de ruedas, al parecer obtenidos en otro distrito, porque a los vehículos que estaban en inmediaciones no les faltaba nada. Fue trasladado a la comisaría de Miraflores. La cuadra 1 de la calle 7 de junio. Fue ubicada una persona en completo estado de ebriedad, apoyado en la pared, y se le había caído al piso su teléfono celular iPhone 8, valorizado aproximadamente en 4 mil soles. La persona era un extranjero, un turista de nacionalidad inglesa, no hablaba nada de castellano, pero durante la intervención y la entrevista que se buscaba hacer, se observó que en el brazo izquierdo tenía una pulsera de papel donde indicaba el nombre del hotel y el número de departamento donde estaba ubicado. Se comunicó a la policía y fue trasladado a ese hotel y se verificó de que no le faltaba dinero en su billetera ni documentos. Asimismo, su celular fue entregado en forma completa. También fue sorprendido en la calle Hipólito Unano, en cuadra 1, un sujeto que estaba saliendo raudamente de un vehículo. Fue intervenido de inmediato y en su poder se encontró un autorradio que estaba sustrayendo del indicado vehículo. Fue trasladado a la comisaría de Miraflores. Finalmente, con el fin de mantener a nuestro personal operativo siempre preparado, continuamos con la instrucción en las diferentes horas de formación y también los días miércoles en forma específica, tanto reforzando los conocimientos en las intervenciones y protocolos para el cumplimiento de sus funciones y también buscando el apoyo de profesionales de otras áreas para que puedan atender mejor y colaborar con la parte funcional de la municipalidad. Eso es todo, señor gerente municipal. Muchas gracias, señor jefe de área número 3. Perdón, jefe de área número 1. Señor Carrera, ¿tiene alguna pregunta? Señor gerente municipal, muy buenos días, señor es miembro del comité. Señor Pinzás, disculpe, me ha gustado mucho este tema del brazalete del turista. Obviamente, no hablaba español, está de visita acá. A veces, uno es turista en un país extranjero que no tiene la lengua nativa. Entonces, no sé si podría ahondar un poquito más porque sería bueno que turismo y también, bueno, en todo el Perú se tenga ello porque a veces los turistas están perdidos en la ciudad, en cualquier ciudad y sería muy bueno. Comentando esto con el termito alcalde, me dice que esto es como un escáner que se usa dentro del hotel y cuando salen ahí terminan. Pero podríamos expandirlo un poco más a nivel Perú. No sé si podría ampliar un poquito más lo que significa el brazalete. Bueno, sí, definitivamente es una medida muy acertada que tienen los hoteles para poder también de alguna manera darle ese respaldo al turista que sale a conocer la ciudad y muchas veces durante sus actividades encuentran personas que pueden ser de su misma nacionalidad o gente con la cual se reúne y al ponerse en una situación no adecuada es fácil por intermedio de este brazalete poder pedir el apoyo de las autoridades tanto de la policía como de Serenazgo y ser ayudados a regresar a su hotel donde están hospedados. Ese día ya se había hecho la comunicación con la ya se había hecho la coordinación con la policía de turismo y también con el personal bilingüe de nuestra de Serenazgo pero al día no darnos cuenta de este brazalete la llegada de ellos fue bueno casi paralela pero con todos pudimos y solucionamos el tema de este señor que se estaba exponiendo pues está exponiendo su vida y su patrimonio al haber ingerido licor y haberse puesto en mal estado. Gracias por la pregunta señor Carreras. No sé si hay alguna otra pregunta para el señor Pinsas. Gracias señor Pinsas. Pasamos al jefe de área número 2 el señor Raúl Ballenas por favor. Buenos días señor gerente municipales representantes del CODICET vecinos que nos siguen por Mira TV las actividades en la presente semana del área 2 patrullaje en joyerías sin casas de antigüedades este servicio se cubre con dos tácticos un motorizado y un vehículo en de la cuadra 1 la cuadra 6 y la paz y en las intersecciones de Bonilla, Chel y Acanceco y la esperanza finalidad objetivo de este servicio es darle la tranquilidad y seguridad a los visitantes vecinos y turistas que acuden a dichos locales así mismo orientamos a los administradores y trabajadores de las mismas al buen uso y manejo del POS como también sus cámaras de video vigilancia se encuentren operativas así mismo dejamos un directorio con las líneas telefónicas de la central de Miraflores como también de la comisaría servicio de la primera maratón de lectura maratón de la primera lectura este servicio se realizó el día sábado a horas 10 por el instituto digna la primera de la maratón de la lectura el cual tuvo como escenario el anfiteatro Chabuca Granda y así mismo la calle de los pintores este servicio se creó con cuatro tácticos la finalidad y el objetivo es darle la seguridad y la tranquilidad a los lectores vecinos turistas que presenciaron dicho evento este evento se llevó a una absoluta normalidad habiendo culminado horas 17 sin novedad encargos del comité parantes en la presente semana hemos recogido 31 parantes que han sido derivados al depósito de Catalino Miranda en Barranco al mes hasta el presente mes tenemos 64 parantes visita a los hoteles continuamos con la visita a los hoteles orientando al personal de conserjes y seguridad el buen uso del POS que las cámaras de biovigilantes se encuentren en operativa haciéndole recordar el directorio que le hemos dejado para las llamadas de apoyo así mismo le recalcamos que en las entradas y salidas de sus huéspedes nos comuniquen para dar el apoyo correspondiente para evitar ilícitos servicios de proximidad a la comunidad de conserjes esta semana hemos orientado a 32 conserjes en los diferentes edificios con la afinidad de hacer la plena identificación al visitante con su documentación así mismo comunicarse con el propietario de la visita que sus cámaras de biovigilantes se encuentren en operativas le dejamos un directorio con los teléfonos de la central de Alerta Miraflores como también de la comisaría así mismo orientamos a los conserjes que vean sus monitores de las cámaras exteriores en caso de ver gente sospechosa nos llamen para el apoyo correspondiente servicio a las iglesias este servicio lo que hicimos los días sábados y domingos con un táctico en la puerta para la afinidad de darle la tranquilidad y seguridad a los vecinos turistas y visitantes que acuden a dicho evento religioso servicio con captura presente semana el día 2 viernes 12 personal de cámara alerta al personal en el parque Kenny había un sujeto manipulando el seguro de una bicicleta se pone en alerta el plan cerco este señor se da la fuga y es interceptado entre la calle con diagonal es reducido solicita el apoyo policial y se conduce a la comisaría instrucción esta semana hemos visto la incidencia de la semana hemos corregido hemos puesto nuevas estrategias se le recomienda que las intervenciones el personal el estricto cumplimiento del respeto a los derechos humanos así mismo se orientan que sean productivos el buen trato al visitante turista al vecino así también como los buenos el buen uso a los objetos logísticos y también al personal que realiza buenas actividades se le felicita es todo señor gerente muchas gracias señor Raúl Ballenas alguien tiene alguna pregunta algún comentario entonces pasamos al encargado del área 3 el señor Wilfredo Cisneros señor gerente municipal miembro del CODISEC vecinos que nos observan por el MRTB tengan ustedes muy buenos días durante la presente semana en el área 3 se han realizado las siguientes actividades y apoyos servicios de proximidad de la comunidad orientación de seguridad a vigilantes de obra de construcción visitándose 8 obras de construcción en impartiéndose orientando de seguridad y exhortándolos a que en todo momento se encuentren atentos durante 24 horas charlas de seguridad basta de engaños se orientó a 22 personas entre madre familia y trabajadora del hogar sobre las diferentes modalidades de estimación vía telefónica y se le entrega los números de la central y su presión de servicio lo cual viene dando muy buenos resultados así mismo orientación a cambistas se orienta a 21 cambistas los cuales están distribuidos en el área 3 impartiéndoles la medida de seguridad que deben de adoptar para evitar que sean víctimas de los delincuentes realizándose pruebas con la central aberta y verificando sus pulsadores se encuentren operativos así como sus chalecos que les pertenece a cada uno de ellos orientándolos también que no se alejen de su zona de responsabilidad en vista que podrían ser víctimas de asaltos en formas aisladas operativos se continúa realizando operativos diversos según detalle operativo cajeros automáticos durante la presente semana se han verificado los cajeros automáticos del área 3 con la finalidad de evitar que objetos extraños retengan el dinero de personas que hagan uso de los mismos operativos lavadores de vehículos durante la presente semana se han orientado a 13 personas que dedicaban al lavado de vehículos en la vía pública causando aniego lo cual es compartido con la sugerencia de fiscalización para que se proceda según normas y ordenanza operativo taxistas dormitando durante la presente semana se han orientado a los taxistas que pernoctaban en las avenidas principales del área 3 con la finalidad de salvaguardar su interior física encargo de comité así mismo se visitó a hoteles orientando a 25 trabajadores sobre las medidas de seguridad que deben de adoptarse y estar alertas durante las 24 horas y se les entrega la cartilla de seguridad correspondiente con los números de la sentencia de alerta y supervisor de área 3 recojo de parantes se han recogido 18 parantes haciendo de un total de 43 durante todo el mes siendo trasladados a depósito de Catalina y Miranda descuido descuido vecinales personal descendenado con buena actitud y preparación demostrada ha evitado cinco posibles robos según detalle el domingo 14 a las 17 57 se observa la puerta cochera abierta del predio ubicado en calle Sormate 127 comunicando al propietario el cual procedió a cerrarla agradeciendo el apoyo brindado por personal el día domingo 14 a las 23 horas pasamos personal de serenazgo en su ronda que efectuaba durante su zona de responsabilidad verifica la puerta de cochera abierta del predio ubicado en Francisco de Castillo 227 comunicando al propietario el cual queda agradecido descuido de vehículos se evitaron tres posibles robos de vehículos el día lunes 15 a las 10 y 25 en las rondas efectuadas por nuestro personal se percata que la puerta delantera izquierda de una camioneta Suzuki Grand Noble de color blanco se encontraba abierta comunicando a la central se ubica al propietario el cual procede a cerrarla agradeciendo el apoyo brindado así mismo el mismo día lunes 15 a las 14 y 23 se observa que la puerta delantera a la izquierda de una camioneta Kia Sport de color plata brillante se encontraba abierta ubicando a la propietaria la cual agradece el apoyo el mismo día el mismo día lunes 15 a las 14 y 51 personal se percató que la puerta delantera derecha de un auto Toyota corona de color rojo se encontraba un manojo de llaves hasta la espera del propietario quedando agradecido por el apoyo intervenciones resaltantes el día el día domingo 14 a las 3 y 16 la central alerta Miraflores detectó por cámaras y comunica vía radial sobre la presencia de tres sujetos que iban a bordo de un auto color gris los cuales habían intentado manipular la puerta de un predio ubicado en Cayo Charán 336 y que debido a la presencia del personal del área 2 emprende la fuga disponiéndose el plan cerco logrando intervenir al conductor del vehículo Nissan Sentra de color gris en la avenida 28 de Julio cruce con República Panamá llegando el apoyo policial con la Perulima 14653 verificándose que en el interior del vehículo había un desarmador y un alicate de presión se apoyó al agraviado a la comisaría de San Antonio y se deriva al sospechoso para las investigaciones correspondientes el día martes 16 a las 19 horas en la avenida Tomás Marzano 4 a 12 personal de soberano de Serenago al observar una gresca entre un hombre y una mujer interviene a un sujeto quien al parecer había realizado tocamientos indebidos a una mujer en el interior de un vehículo de transporte público acercándose ambas partes a la comisaría de San Antonio para la denuncia e investigación correspondiente instrucción al personal como todas las semanas se continúa impartiendo charlas a todo el personal área 3 incidiéndose en el respecto y restricto de los derechos humanos el buen trato al público en general el orden limpieza disciplina la actitud y que hagan un buen uso de los recursos logísticos que le brinca la municipalidad muchas gracias señor Cisneros el día martes tuvimos una reunión extraordinaria con todo el CODISEC pero hablamos fundamentalmente de algunos hechos que se habían producido en el área 3 que nos preocupaba del día martes a la fecha se han producido nuevos hechos como se ha reforzado en lo que respecta a la responsabilidad de serenazgo en el área se ha reportado con un dispositivo dispuesto por la sugerencia de serenazgo y en coordinación con la policía nacional en puntos estratégicos y sobre todo en límites con las con surquillo y surco a la vez se imparte instrucción en forma constante con los vigilantes particulares y los conserjes los cuales siempre están comunicando a serenazgo de personas sospechosas en la vía pública y sobre todo en las tardes y noches en marubas no se han producido hechos desde el día no se ha producido ningún hecho delitivo fuerte me dice que no también el comisario el caballero de San Antonio ok muchas gracias señor Cisneros no sé si alguien tiene alguna pregunta ok gracias señor Cisneros y hemos culminado con la exposición de los tres jefes de área no sé si alguien tiene algún otro tema que tratar en esta reunión para quienes nos siguen por MiraTV el día martes tuvimos una reunión extraordinaria se abordaron varios de los temas con los miembros por eso es que esta reunión del viernes está resultando un poco corta ya que tuvimos una primera reunión de la semana no sé si alguien tiene alguna pregunta o un comentario ok entonces vamos por culminada la reunión ordinaria del codice número 39 del presente año número 372 de la gestión del alcalde Muñoz correspondiente el día 19 de octubre del año 2018 buenos días y nos vemos el próximo viernes señor Gracias.